¿Qué es el envío anímico? Sí, yo creo que es un envío anímico muy importante. Sabíamos que era un partido fundamental para nosotros. No solo anímico, sino también obviamente para permanecer en la punta y seguir manteniendo esa diferencia y meterle presión a los que vienen de abajo. Así que nada, obviamente contentos, felices por el resultado, por el rendimiento que pudimos conseguir en un partido importante encima de visitantes. Entonces es doble valorable y ahora pensar en otra final más que nos queda el día sábado y así ir paso a paso. ¿Llegó el momento de no confiarse? Sí, es que no nos tenemos que confiar nunca. No lo venimos haciendo desde el inicio del campeonato. Yo creo que venimos manteniendo esa idea, la misma intensidad. El convencimiento de este equipo de que siempre intenta jugar, siempre intenta salir a jugar los partidos de la misma forma en todas las canchas y eso creo que es una clave importante en este equipo. En ser fuertes mentalmente para no relajarnos, para seguir manteniendo este nivel y obviamente la decisión de ir a buscar cada partido y los tres puntos en cualquier campo. Cuando ves la tabla de posiciones, muchos hablan para Danús, el próximo partido va a ser un trámite. Eso es lo que ustedes tienen que sacarse de la cabeza, aquí no hay partido de trámite. Sí, para nosotros ni siquiera lo pusimos nunca en la cabeza y no lo vamos a tener, no lo vamos a poner. Yo creo que cualquier partido acá es muy parejo, es muy difícil. Estamos en un fútbol argentino que la verdad que es complicado sacar mucha diferencia con un equipo. Depende solamente de nosotros, cómo es nuestra actitud, nuestra concentración y nuestra predisposición para encarar cada partido. Entonces eso es lo que buscamos en cada partido que nos toca jugar y más obviamente de local donde nos tenemos que seguir haciendo fuertes y saber que los que vienen a jugar acá la van a tener muy difícil para ganar. ¿Sentís que Rafaela se va a hacer difícil porque se va a replegar del minuto cero y la nube va a tener que ser inteligente para contrarrestar eso? No sé cómo va a jugar Rafaela y la verdad que lo que nos tenemos que preocupar es por nosotros. Pero Rafaela necesita de puntos, necesita de cosechar puntos porque si no va a estar complicado en el tema del promedio y bueno, entonces va a venir a hacer un partido luchado en la mitad de la cancha, nos va a tratar de combatir para nosotros no poder hacer nuestro juego. Entonces ahí es donde tenemos que usar la inteligencia y trabajar en estos días que quedan para poder llegar al partido de la mejor manera y encararlo también de esa forma para poder contrarrestar con ese juego que va a venir a hacer Rafaela acá.